En primer lugar, permitidme que me presente José Manuel Leis, el codirector del curso. Os voy a presentar al resto de la mesa, que son las personas que van a intervenir. A mi extremo derecho tenemos al subdirector general del MEC, a Domingo Rodríguez de Agulleiro. A mi derecha más inmediata, al director de la sede de la UIN aquí en Coruña, Jaime Rodríguez Arana Muñoz. Y a la directora general del ministerio, Clara Sanlópez. En primer lugar, va a decir unas palabras el director y luego Clara. Vos días, buenos días, señora directora general de formación profesional del ministerio, señor director del curso, señor coordinador del curso. Para la Universidad Internacional de Méndez Pelayo es muy grato, en el día de hoy, comenzar esta programación especial que tenemos de verano todos los años para actividades del ministerio. Imagino que muchos de ustedes que vienen de otras partes de España habrán comprobado que aquí tenemos aire acondicionado permanentemente. Y en fin, esto es muy de agradecer. Aparte de que en la ciudad de la Coruña, como reza un refrán ya muy antiguo, nadie es forastero y van a encontrarse en su casa, como ya seguramente lo están. Para nosotros es muy grato que hayan elegido venir a estas instalaciones de la Coruña. Este año, además, hemos introducido una modalidad o una novedad que creo que va a ser en beneficio de todos y es tener las propias actividades en el mismo lugar donde se reside. Creo que esto, yo también soy profesor y cuando uno va a una reunión o a un congreso, tener esta suerte es de agradecer. Quiero aprovechar también el acto para decir que hay aquí dos personas de la Universidad de Méndez Pelayo, José Manuel y Antonio, dispuestas a facilitarles todo lo que puedan. Ellos han estado con Pilar organizando y programando la actividad con los directores y el coordinador. Es un lujo para nosotros que precisamente este primer curso sea de formación profesional y relacionado con las nuevas tecnologías. Aquí hay personas que conocen muy bien la materia. Yo simplemente quiero decir como profesor que estamos muy esperanzados en que todas estas nuevas tecnologías y las aplicaciones de la informática, que las plataformas nos ayuden a la mejora de la actividad docente y académica para que los diseñadores de la misma puedan visualizarlo y experimentarlo. Y termino agradeciendo a la señora directora general que venga hasta La Coruña. No es normal que vengan los directores generales a los cursos y por eso en este caso se lo agradecemos muy especialmente. Y con mucho gusto, con el deseo de que tengan unos días muy fructíferos en esta ciudad de La Coruña, le damos la palabra para que haga la inauguración de las jornadas. Bueno, pues muchas gracias. Es verdad que me gustaría quedarme más tiempo en La Coruña, sobre todo por el tiempo. Bueno, antes de nada agradecer a la UIM, la organización, por supuesto, y que nos acompañe. Y muchas gracias sobre todo a todos los que estáis aquí. Es verdad que puede no ser habitual que un director o una directora general venga a hacer las inauguraciones de los cursos, pero como yo creo que seguramente gran parte de los que estáis aquí sabéis, hace años que no se hacían cursos con la UIM de formación profesional. Así que, entendiendo que esto es una nueva era, hemos retomado esto, entre otras cosas que retomaremos. Y yo, los que me conocen, saben que me gusta hablar mucho, pero sobre todo me gusta hablar mucho. Eso me parece que los que, lo repito siempre, sirve, así que si alguno me habéis escuchado, perdonadme, pero me repito. Creo que sirve de bien poco, que es indispensable, pero creo que sirve de bien poco lo que se haga desde las administraciones. Es decir, desde el ministerio, desde las administraciones autonómicas, porque las cosas que tienen que pasar, tienen que pasar en otro sitio. Tienen que pasar en los centros, tienen que pasar en las aulas y todo pasa por los profesores. Así que, si él decía que él es profesor, todos hemos salido de ahí. Y quien se le olvide eso, pues creo que tiene poco que hacer en educación, en cualquier ámbito. Y por eso yo, cada vez que estoy con profesorado, con compañeros, pues no me resisto a contar lo que a mí me gustaría que me contaran si estuviera ese lado. Así que me vais a permitir que, en lugar de hacer una inauguración formal, me parece mucho más interesante, contaros muy brevemente algunas cosas de las que tenemos previsto hacer en el ministerio. Pero, que ya hemos empezado en este año que llevamos y que tenemos previsto hacer en los próximos cuatro años, porque es lo que os va a llegar. Y qué mejor ocasión que estar aquí todos para que yo os cuente, aunque solamente sean pinceladas, que después, a lo largo de toda esta semana, os van a ir contando con mucho más detalle. Bueno, si os habéis fijado, los dos cursos que se hacen aquí en la Coruña, los dos se titulan igual, tienen que ver con la innovación, en un caso tecnológica y en otro caso metodológica. Van a ser, yo diría que los dos grandes retos que vamos a tener en formación profesional. Hasta ahora, es verdad que si a cualquiera le hubieran preguntado a qué se asocia la innovación, cuando pensamos en términos de innovación, siempre se asocia a la universidad. Bueno, pues ahora o cambiamos eso, no sé si esto se oye o sí, o cambiamos eso e incorporamos la formación profesional, o lo que nos están diciendo desde hace ya unos cuantos años en todos los foros europeos, internacionales, pero también aquí dentro, en España, es que o ligamos innovación con FP y con futuro o vamos a tener serios problemas. Por tanto, la innovación tiene que entrar en la formación profesional. Y por eso la formación profesional es una de las prioridades a nivel de política educativa. Es decir, que se ha cambiado el nombre del Ministerio, y ahora se llama el Ministerio de Educación y Formación Profesional, no es por casualidad. Es porque la formación profesional, que llevamos años, yo en la anterior etapa en el Ministerio, ya hablábamos de que era el momento de la formación profesional, pero es el momento que todos los años decimos es el momento de la formación profesional, pero parecía que nunca llega. Bueno, pues ahora es que si no decidimos, si no actuamos en formación profesional, vamos a tener un problema serio, pero no a nivel de educación, sino a nivel de crecimiento económico y de sostenibilidad del sistema en nuestro país. Por tanto, la formación profesional ahora mismo hacía importancia porque tiene que ver con las políticas de empleo y con las políticas de crecimiento económico. Solamente os voy a dar un dato que estoy segura que algunos conocéis, pero que es muy relevante. El CDFO, el Centro Europeo para la Formación Profesional, lo que tiene previsto para nuestro país, y coincide con otras organizaciones, es que para el año 2025 el mercado de trabajo va a necesitar cualificación alta, es decir, universitarios, en torno a un 37% de los empleos. Y nosotros en España ahora mismo tenemos un 43%, es decir, que de eso estamos cubiertos y tenemos incluso alguno más. Eso quiere decir que si alguno más tendrá que incorporarse al mercado laboral en empleos por debajo de su cualificación. Pero lo que nos dice y nos afecta a nosotros es que empleos de cualificación media, que es donde están los técnicos y los técnicos superiores, vamos a necesitar un 49% y ahora mismo estamos en un 25%. O sea, que fijaros, necesitamos un 25%, necesitamos duplicar el porcentaje de técnicos y de técnicos superiores. Y si no conseguimos eso, tenemos un muy serio problema, que ya no es de futuro, es ahora. Ahora mismo las empresas nos están contando que no encuentran gente cualificada para cubrir sus puestos de trabajo. Y de cualificación baja, por terminar lo que dice el CDFO, nos dicen que se va a necesitar un 14%, porque precisamente lo que va a hacer la digitalización es reducir esos puestos que son más mecánicos. Y ahora mismo tenemos un 37%. Por tanto, del 14% al 37% tenemos ahí una bolsa de personas con una formación baja, que si no conseguimos hacer que suban y que tengan una formación de técnico, de técnico superior, no solamente ellos se van a ver abocados al paro, pero al paro, a un paro estructural, que va a ser imposible que puedan entrar, van a tener entradas y salidas, pero no van a tener una vida laboral que les permita vivir dignamente. Pero además, a nivel económico, España va a tener un problema, porque no va a tener trabajadores cualificados. Y eso, además, nos lo encontramos con toda esa tasa de abandono. Y las empresas, lo que os decía, nos están contando que no encuentran gente. La tasa media de empleabilidad, se habla del paro juvenil, lo que se cuenta menos, y es verdad que uno de los problemas que tiene la FP es que nos hemos vendido bastante mal estos años, la tasa de empleo de los titulados en formación profesional, la media es de un 74%, fijaros. Y hay familias y hay ciclos formativos que tienen una empleabilidad del 100%, incluso hay zonas en las que tienen los centros que negociar con las empresas para que no se les lleven a sus muchachos antes de que acaben el título. Por tanto, estamos hablando de que lo que estamos diciendo es verdad y que está pasando. Insisto, todas las empresas acuden al Ministerio a decirnos que realmente tienen un problema para cubrir los puestos. La OCDE llega más lejos todavía y nos dice que en torno a dos tercios del crecimiento del empleo va a ser de técnicos de FEP, técnicos y técnicos superiores. Imaginad lo que nos está diciendo, dos tercios de la generación de empleo en los próximos años. Así que estamos hablando de que el papel de la FP para mejorar las competencias del capital humano en España es un reto que no puede esperar demasiado, es decir, que o lo hacemos bien o España como país va a tener un problema. Y cuando hablamos de las competencias de los futuros trabajadores, tenemos que pensar en competencias genéricas y en competencias profesionales. Las competencias profesionales, evidentemente, son las que estamos trabajando desde todos los ciclos. ¿Qué nos falta? Nos falta que sean absolutamente punteras y absolutamente actualizadas. Ahora os cuento qué estamos poniendo en marcha. Y en cuanto a las competencias genéricas, pues tiene que ver con todo eso que decimos cuando se pide a alguien, cuando a un empresario le preguntas qué tipo de personal quieres y te dice, bueno, pues que sea innovador, que sea emprendedor, que sea capaz de trabajar en equipo, que sea capaz de trabajar en entornos cambiantes, con grupos que incluso puedan estar deslocalizados. Bueno, pues todas esas cosas tendremos también que enseñarlas. No podemos hacer que nuestros alumnos trabajen en equipo, pero solo aprendan a trabajar en equipo cuando vayan a la empresa. Por tanto, eso nos obliga no solamente a estar actualizados, que es lo que tiene que ver con todo lo que vais a ver aquí, sino también a cómo vamos a trabajar, de manera que también trabajemos las competencias que hacen que sean el perfil que busca la empresa. Bueno, sabéis que en octubre del… cuando el nuevo equipo empezó, en octubre de 2018, el presidente del Gobierno presentó un plan estratégico de formación profesional que hicimos en el Ministerio, en la Dirección General, de ese plan estratégico que firmaron tanto COE como Cepime, como todos los sindicatos, es decir, que todos están en la misma línea, yo os voy a destacar dos retos fundamentales que tienen que ver también mucho con estos cursos. Por apuntaros cosas que estamos haciendo y que además os van a ir llegando. Uno de los retos es la actualización, la actualización de los títulos de FEP. Nos tenemos que plantear cómo formar a los futuros profesionales para un mundo que está en constante cambio. Una de las quejas tradicionales de las empresas, sabéis que ha sido que a veces los alumnos no están formados en las últimas técnicas como deberían. Entonces, eso, teniendo en cuenta que estamos en medio de la Cuarta Revolución Industrial, tenemos que ser capaces de lo que llamamos anticipar una anticipación eficaz de las competencias. Es decir, tenemos que saber qué se necesita ahora, pero sobre todo qué se va a necesitar a corto plazo. Y a corto plazo no lo saben las administraciones, no lo saben los centros, lo saben sobre todo las empresas. Y por eso necesitamos que las empresas trabajen con nosotros. Ahí llevamos todo un año trabajando con las empresas. Y la verdad es que las empresas, si nosotros tenemos claro que la FEP es importante, ellos, os puedo asegurar, que están con los brazos abiertos esperando que les enviemos alumnado bien formado. Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con contacto con las empresas, pero también contacto entre centros. Ya no podemos seguir trabajando cada centro de manera independiente, sino que generaremos, si lo iréis viendo, mecanismos para que los profesores podáis trabajar en proyectos entre centros, para que se creen redes, redes entre centros de distintas comunidades autónomas, de tal manera que todos podamos ir aprendiendo de todos. Y todos sabemos que cada comunidad autónoma es más puntera en unas cosas que en otras. Cuando hablamos de movilidad, a menudo pensamos solamente en la movilidad europea, pero no nos planteamos movernos a la comunidad autónoma de al lado, donde están haciendo unas prácticas fantásticas, pero nosotros no lo utilizamos. Así que vamos a trabajar con eso. Hay que plantear el tema de la mentorización de centros. Hay centros que son excelentes y que no solamente la gente de la calle no sabe lo que es la FP ahora mismo. El problema es que no lo sabemos los que dentro, que es peor, es más grave todavía. Entonces, esos centros que son la punta de lanza de la FP en aquella oferta que maneja, deben ser los que deben trabajar como mentores de otros, de manera que entre los propios centros, que insisto, es donde tienen que pasar las cosas, porque lo demás, aparte del papel, es estupendo, pero lleva mucho trabajo, muchas horas, pero se puede quedar ahí nada más. Todo eso hay que trabajarlo. El tema de los proyectos de innovación. Algunos sabréis que llevamos anunciando una convocatoria de proyectos de innovación unos cuantos meses. Por razones que no han tenido que ver con nosotros, se ha retrasado. Sabéis que los presupuestos se pararon y, además, lo teníamos incluso previsto así, pero ha habido problemas administrativos que han hecho que se demoraran. La convocatoria está a punto de salir. Como no es el mejor momento para sacar la convocatoria, pues la convocatoria estamos dudando si se publicará ahora o se publicará inmediatamente en septiembre, pero, en cualquier caso, con tiempo suficiente para que se puedan preparar los proyectos en septiembre y llevarlos a cabo. Bueno, todo lo que tiene que ver con esta actualización tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con incorporar los nuevos contenidos. Vais a estar oyéndolo toda esta semana, pero todo lo que tiene que ver con sistemas inteligentes, robótica, ciberseguridad, conectividad digital, el Internet de las cosas, la impresión 3D, entornos virtuales de trabajo… Todo eso estamos ya trabajando en cursos de especialización, algunos ya prácticamente terminados, otros a punto, y nos quedan una larga lista por delante. Y eso, además, unido al desarrollo sostenible y a lo que ahora se llama la economía circular, y que tiene que ver, y os empezará a sonar mucho, los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda Europea 2030. Así que, para todo esto, procede preparar la FP para todos esos cambios, y tenemos que tener capacidad para anticipar lo que se va a necesitar, para reaccionar rápido y, sobre todo, para cambiar lo que hacemos por otras cosas, que es lo más difícil. Porque si no tenemos el convencimiento de que vale la pena y de que de verdad hay razones para cambiar lo que hacemos, pues todos seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Así que tenemos de verdad entre todos que pensar hacia dónde va cada uno de los sectores en los que estéis vosotros trabajando. Para actualizar las titulaciones vamos a hacer, por una parte, las que ya tenemos las vamos a actualizar. Es decir, el catálogo de títulos, que son 171 exactamente, los vamos a actualizar. Y para eso ya hemos puesto en marcha distintos procesos. Uno de ellos es el establecimiento de convenios con asociaciones muy potentes de distintos sectores productivos, para que sean las empresas las que evalúen nuestros títulos y nos digan qué ajuste tienen con las necesidades reales de las empresas. Y, por otra parte, vamos a iniciar un proceso de actualización de todos los títulos, coordinado por el Ministerio y en colaboración con prácticamente todas las comunidades autónomas. Así que probablemente alguno de vosotros, a lo mejor vuestra comunidad autónoma, os contactará para estas cosas, para dar una vuelta y actualizar todos los títulos que ya tenemos en cuanto al contenido de los módulos. Pero no solamente vamos a actualizar lo que tenemos, sino que tenemos que ampliar el catálogo. Y ahí el cálculo que hemos hecho es, si tenemos 171, en los próximos cuatro años tenemos que crear en torno a 80 más. 80 más que tienen que ver no solamente con los títulos de grado medio o grado superior, sino también con cursos de especialización. Y para crearlos tenemos que hacerlo de manera diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora el sistema valía, pero resulta que hasta ahora los cambios no eran como son ahora, en cuanto a rapidez. Por tanto, tenemos que agilizar al máximo la elaboración de los títulos. No puede ser que desde que se detecta una necesidad en el mercado hasta que el título sale, podían pasar fácilmente cuatro años. Eso es inadmisible ahora mismo. Entonces, ya hemos empezado toda la parte que tiene que ver con la detección en el Observatorio Nacional de las Cualificaciones, en el cual todo eso ya son periodos acortados, hemos puesto en marcha un nuevo procedimiento para la elaboración de títulos mucho más ágil. Y además tenemos que incorporar contenidos digitales, porque los contenidos digitales a menudo pensamos que solamente van a afectar a las familias profesionales más próximas a esto de lo digital y de lo 4.0, pero no es verdad. Es que absolutamente todo, desde la hostelería hasta la agricultura, hasta da igual cualquier cosa, se va a ver afectado por esto. Por tanto, todas las familias profesionales van a tener que ver con la digitalización, con lo que podemos llamar digitalización aplicada a cada uno de los sectores. Tenía pensado contaros algo de los cursos de especialización, pero por no extenderme y no quitar tiempo, tendréis ocasión de verlo a lo largo de estos días. Y además de hacer nuevos, lo que vamos a hacer es incorporar contenidos asociados a esas otras competencias que comentaba antes y que son realmente las que generan empleabilidad, que tienen que ver con la digitalización, que tienen que ver con el emprendimiento, que tienen que ver con todas esas cosas, con lo que llamamos ahora inteligencia ejecutiva. No sé si habréis oído hablar de ello. Es el tener la idea, pero no solamente tener la idea, sino llevarla a cabo. Y ese acompañamiento de llevarla a cabo, que muchos centros ya han empezado a hacer, ya han empezado a montar viveros de empresas, bueno, pues todo eso, esas alianzas entre el centro cuando el alumno acaba, y las empresas, y el promover la generación de startup o de viveros de empresas, todas esas cosas tienen que pasar a formar parte de nuestra práctica casi, casi habitual. El pensamiento crítico, por ejemplo, que es una cosa que se nos… bueno, en todas las programaciones estoy segura que lo tenéis, el pensamiento crítico. Y los empresarios nos dicen, no, no, es que queremos gente con pensamiento crítico para que pueda pensar qué otra forma hay de hacer las cosas que pueda mejorar. Bueno, pues a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es que el pensamiento crítico no nos nace como las flores. Tenemos que trabajar con una determinada metodología para generar pensamiento crítico. y a lo mejor, pues, ahí tenemos recorrido por avanzar. Bueno, este sería el primer reto en cuanto a lo que os decía de actualización. El segundo reto es la organización del currículo y la flexibilización del modelo. Si conocéis las otras etapas educativas, que estoy segura que conocéis, sabéis que todas tienen, son infinitamente más flexibles que la formación profesional. Da igual desde la primaria, la ESO, el bachillerato, la universidad, pero tenemos que pegar el salto, porque en todas los alumnos tienen la posibilidad de la optatividad, de la opcionalidad, llamémosle como queramos, excepto en FP. En FP el paquete va completo con un lazo y estudia donde estudia el muchacho, tiene que estudiar lo mismo, da igual a qué se quiera dedicar. Yo a menudo pongo el ejemplo de la cocina. No es lo mismo alguien que estudia porque quiere plantear marcharse, qué sé yo, a Japón a montar una empresa de paellas, que alguien que lo que quiere hacer es investigar cómo la química tiene que ver con tal. Pero le enseñamos lo mismo. No hay opción a plantear algún módulo que le permita, luego hablamos de itinerarios profesionales, pero es verdad que la formación profesional les ayudamos poquito a que cada uno vaya diseñando su itinerario profesional. Por tanto, ahí hay que darle una vuelta y esa vuelta vamos a hacerla de distintas maneras. En primer lugar, cambiando la norma. La intención es crear una nueva norma que sustituya al Real Decreto de Ordenación de la FP. Y además, sabéis que hemos empezado a utilizar, ya me he referido a ello, los cursos de especialización. Los cursos de especialización es una posibilidad que existía desde la Ley de Economía Sostenible, pero que nunca se había utilizado desde 2011. Por tanto, ahora es una de las vías fundamentales para no perder la formación genérica que tienen que tener los títulos para hacer posible que los técnicos superiores tengan una cierta posibilidad de nuestro mercado laboral, de si las cosas en situaciones de crisis se dan regular, poder moverse de un ámbito a otro dentro del mismo sector, pero además hace falta la especialización. Esa especialización nos la permiten los cursos de especialización. Tenemos además que cambiar la metodología. Como no es el curso de metodología, pero es fundamental el cambio de metodología. Es fundamental plantearse que tal vez en algunos momentos tenemos que romper el esquema de módulo profesional, que cada profesor no puede seguir impartiendo su módulo con independencia de lo que da el compañero del módulo de al lado. Y que si queremos formar a futuros profesionales que van a tener que trabajar en equipo, con tareas repartidas, que van a tener que pensar sobre posibles soluciones nuevas a otras cosas, tendremos que empezar a trabajar con ellos en algún momento por proyectos o tendremos que empezar a trabajar por retos o tendremos incluso que empezar a plantearnos cómo ir cambiando poco a poco incluso el esquema de las aulas. Es decir, unas aulas como esta, por ejemplo. No podemos estar diciendo que queremos la FP del siglo XXI, pero con aulas del siglo XIX. Entonces, ahí también iremos lanzando convocatorias para ir ayudando a eso, pero son cosas fundamentales. Tendremos, además, abordaremos el tema de la internacionalización. Vamos a hacer dobles titulaciones con países con los que ya tenemos contacto y vamos a iniciar los trabajos. Vamos a promover las alianzas entre centros, entre centros con los centros de otros países. En el mes de noviembre probablemente haremos el primer encuentro entre centros integrados y centros, los campus de Metier de Francia, para establecer alianzas y que empiecen a trabajar desde la internacionalización. Bueno, no me extiendo mucho más. Todo esto y alguna cosa más es en lo que estamos comprometidos. Pero, además, si os decía que hacen falta un porcentaje elevadísimo de técnicos y técnicos superiores, pues es evidente que no puede ser el conseguir una plaza en FP, no puede ser tan difícil como lo es ahora, porque todos sabemos que hay muchos alumnos que se quedan fuera y que vuelven a otros itinerarios. Por tanto, no podemos estar diciendo venga usted a FP, pero yo me apunto y no entro y entonces me tengo que volver a otros sitios. El cálculo, para que os hagáis una idea, es que España necesitaría entre unas 250.000 y 300.000 plazas más de FP. Por tanto, eso es uno de los retos que ahí sí toca a las administraciones, pero imaginaros lo que tenemos por delante. Todo esto, por no seguir, pasa necesariamente por el profesorado. Por eso, la insistencia en volver otra vez a tener los cursos de la UIN, por eso la insistencia que veréis que os llegará de formación, que más allá de la que hagan las administraciones autonómicas, vamos a hacer tanto online como de manera presencial desde el ministerio, justamente para intentar promover todo esto y llegar al máximo al profesorado. Formación del profesorado. Tenemos que hacer como algo habitual estancias en empresas, porque si queremos una formación puntera, los profesores de FP, yo lo repito mucho y no todos lo entienden, cuando hablamos de formación del profesorado, cuando discutimos en el ministerio, que la formación de los profesores de formación profesional es una formación un poquito distinta, y un poquito distinta porque los centros de profesores, llámense como se llame en cada una de las administraciones, pueden dar una cierta formación, pero otra no. Otra es necesario tener unas estancias, gestionar unas estancias en las empresas, de manera que se pueda ver in situ cuáles son los procedimientos que se están manejando en ese momento, porque mal vamos a explicar algo que no conocemos de primera mano, y debe ser de primera mano, no puede ser de otra. Estancias en centros de otras comunidades autónomas. Es fundamental, os lo decía antes. El ir a ver cómo hace alguien que está obteniendo buenos resultados, lo mismo que hago yo en mi centro, pero de manera distinta, porque de ahí es de donde surgen las ideas. Y las ideas tienen que surgir entre compañeros, porque cualquiera que en educación haya trabajado en formación y en innovación sabe que la innovación no va de arriba a abajo, sino que va entre pares y no hay otra forma de hacerlo. Los proyectos en innovación, vuelvo a insistir, en los que necesariamente toca trabajar con varios centros y con empresas en un proyecto común. Hay una idea que queremos poner en marcha y es la de que cubre muchos objetivos, que es que desde formación profesional se propongan proyectos con niños de primaria y de la ESO. Hay alguna experiencia y os puedo asegurar que cuando la ves es maravillosa. No solamente porque cubrimos otros objetivos, que es hacer descubrir a los muchachos cuando van formando su vocación qué es aquello de la FP. Y entonces conseguiremos que un buen alumno no tenga que pelearse con sus padres, con sus profesores y con todo el mundo para elegir FP en lugar de bachillerato o FP en lugar de la universidad, solo por ser buen alumno y tener buenas notas. Entonces, esos proyectos asociados a cuestiones digitales, ya os digo, de manera muy puntual, hay algún centro que lo ha empezado a hacer y son tan interesantes que vale la pena proponer a los centros que queráis entrar en ello. Y luego ahí estamos dando forma a una figura que sería algo así como el colaborador del sector productivo en el centro. Todos sabéis que las empresas a menudo están planteando qué hacer con el talento senior, que llaman ellas, que es esa gente que está trabajando ya a tiempo parcial. Pero si conseguimos, de la misma manera que los profesores deben estar estáncias puntuales en las empresas, si conseguimos que una parte del tiempo de esas personas de empresa con muchísima experiencia y que conocen perfectamente el sector pudieran venir a apoyar al profesorado en el centro, sería la manera de garantizar absolutamente la actualización de lo que estamos haciendo en los centros. Así que eso es un poco toda la idea que tenemos. Yo quería contaros un poco más sobre el plan de digitalización, pero creo que no debo. Así que hay todo un plan en el que no solamente vamos a incorporar la digitalización, sino que vamos a diseñar esos ciclos formativos de los que os he hablado. No os lo cuento, pero seguramente Domingo, el subdirector general de formación profesional, que es el que hace la tarea gorda, va a tener ocasión de contaros. Y vamos a hacer además la transformación metodológica, como os decía, y vamos a procurar transformar poco a poco La arquitectura de los centros es mi propuesta para ampliar a otras etapas, pero en lo que nos toca, AFP. La arquitectura de los centros, pensemos en la arquitectura de las aulas. Vamos a ver si entre todos conseguimos que la AFP sea la pionera, porque en el tema de las competencias, que ahora ya sabéis que en todas las etapas educativas hablamos de competencias, la AFP tampoco lo ha sabido vender, pero fue la pionera en hablar de competencias, porque lo que trabajamos son competencias, los resultados de aprendizaje, es decir, nuestro diseño era un diseño basado en competencias desde mucho antes de que en otras etapas educativas se hablara de competencias. Lo que pasa es que en AFP siempre se ha sido muy humilde. Bueno, yo poco más tengo que deciros. Estas cosas solamente porque os suenen cosas que de repente iréis oyendo a lo largo de los próximos meses. Que el tema de la digitalización y de incorporar toda la innovación tecnológica es algo que necesariamente va a tener que ir llegando, pero no solamente con los nuevos títulos, insisto, sino con todo lo demás. No debemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos y no de la misma manera. Deciros que nosotros estamos en el Ministerio muy satisfechos de este año porque han cambiado muchas cosas y hemos hecho muchas cosas con todos los sectores productivos y todos los sectores de servicios. Y eso, aunque tarda un poquito en llegar a los centros, pero sin duda llegará. Y yo creo que tenemos un proyecto por delante impresionante. Así que con la colaboración de todos yo creo que lo conseguiremos. Prueba de ello es que, además de que la Coruña vale la pena un viaje, pero el curso por supuesto que lo vale, pero yo creo que el que os hayáis venido aquí ya en una semana en la que las cosas son mucho más relajadas en los centros, aunque hay que estar, pues es el signo que comprobamos cada vez que hacemos cualquier actividad de formación profesional en este último año. Y es que aquellos que dicen que el profesorado no está interesado en la formación, pues deberían hacerselo mirar. Así que muchas gracias. Yo espero que sea interesantísimo porque pinta tiene y se ha hecho con muchísimo cuidado para procurar que sea de interés. Así que muchísimas gracias. Espero que aprendáis mucho y que disfrutéis mucho de la ciudad. Muchas gracias. Aplausos.